Fue una noche de magia Con razón latiendo en busca de vida Entre velas y copas entre yo en tu vía Con mis labios probé el sabor de la vida Y tu cuerpo cubriendo diez mil fantasías Enloquezco al saber que al final serás mía Y la luna alumbró tu cuerpo aquel día Quiso ver con su luz que tú eres divina Y no, no me puedo controlar Y no, no lo pude evitar Y es que me enamoré Mirando yo hacia el cielo y puesto a su mencer Acariciando su cuerpo por primera vez Muriendo de las ansias de hacerte mujer Y es que me enamoré Entre besos y caricias me pierdo en su ser Su amor es mi refugio, mi vital y mi fe Y me muero por ti Me enamoré La noche perfecta en que tú y yo tuvimos Todas las sensaciones de amores prohibidos Entre velas y copas entre yo en tu vía Con mis labios probé el sabor de la vida Y no, no me puedo controlar Y no, no lo pude evitar Y es que me enamoré Mirando yo hacia el cielo y puesto a su merced Acariciando su cuerpo por primera vez Muriendo de las ansias de hacerte mujer Y es que me enamoré Me enamoré Entre besos y caricias me pierdo en su ser Su amor es mi refugio, mi vital y mi fe Y me muero hoy por ti Me enamoré Me enamoré, me enamoré de ti Sé que nunca habrá otra más Desde que te vi me enamoré de ti Y no habrá jamás nunca una como tú Me enamoré, me enamoré de ti Sé que nunca habrá otra más Porque fue una noche llena de pasión Y te robaste mi corazón Me enamoré, me enamoré de ti Sé que nunca habrá otra más Me enamoré, me enamoré de ti Me enamoré, me enamoré de ti Me enamoré de ti Sé que nunca habrá otra más Sé que nunca habrá otra más Siento que mi corazón está latiendo por tu amor Me enamoré, me enamoré de ti Sé que nunca habrá otra más Y es que nunca, 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 nunca Sin Bowles Tú Tú